Situaciones dramáticas, pero en ocasiones también divertidas y emotivas, están recogidas en una mirada al corazón de la UCI. Un libro que recoge una serie de relatos, escrito por los propios protagonistas del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital. Se presentó en el Salón de Actos del Ayuntamiento, que ha sido la institución que ha hecho posible esta publicación. Para la presentación de un libro, que la verdad es que sin su ayuda, no podría haber visto la luz, porque nos han echado una mano de parte del Ayuntamiento para poder imprimirse. Es como la sensación que tenemos ahora mismo, es como cuando alguien va al hospital a ver un ser querido que ha nacido. Es algo, pues eso, a mí no sé, se me ocurre que es la primera vez que vamos a presentar un libro y la verdad es que estamos muy contentos. El libro es una recopilación de los relatos participantes en un certamen que surgió en 2016 como una acción más dentro del proyecto de humanización de las UCI. Y nada, esto nació del proyecto de humanización en el año 2016. Estamos ya con el segundo certamen, acabamos de entregar los premios y han sido un total de 60 relatos, 30 en el primero y 30 en el segundo y cada uno de ellos más emocionante que el anterior. El certamen ha tenido repercusión suficiente como para dar lugar a una segunda edición. Ya se ha realizado el segundo concurso, que espera también una publicación como la que se ha presentado. Habrá un segundo libro, habrá un segundo libro, ese es mi compromiso desde luego, porque está claro que, vamos, Javi me convenció en 0,0 segundos cuando me explicó cuál era el asunto. El viaje al corazón de la UCI es el resultado de la libre expresión de pacientes, familiares de pacientes y facultativos de la Unidad de Cuidados Intensivos. En total son 30 relatos que recogen experiencias de todo tipo, protagonizadas por personas que son atendidas o que atienden un servicio sanitario siempre delicado. Hemos dividido el libro por categorías, en experiencias de pacientes, experiencias de profesionales de UCI y experiencias de familiares, reservando un capítulo especial para la UCI pediátrica, que también tenemos relatos procedentes de esa UCI, y, por último, un capítulo también especial para los ganadores. Me parece que el nombre no puede estar mejor puesto, lo de una mirada al corazón de la UCI, yo creo que se traduce en una mirada al corazón de la UCI, hecha desde los ojos del corazón de cualquier persona. Yo os puedo garantizar que he llorado, también he reído, y es verdad que es muy, muy, muy emotivo, pero a mí me parece que puede, como os decía antes, servir no solo para quienes lo han hecho, sino también para todos aquellos que lo lean y que se vean en una situación muy similar a la que aquí se describen. Habrá una nueva edición de estos relatos porque ya se han entregado los premios del segundo certamen. El primero se distribuye gratuitamente en el propio hospital a través del Grupo de Humanización de la UCI, pero también se estudia la posibilidad de divulgarlo por las redes mediante un formato PDF.